www.feyyaz.com ¡A la borsa! ¡A la borsa! ¡A la borsa! ¡Pero le subo para recorrer! ¡Súbala y arriba! ¡Que lo va a lesionar para cuando se recupere! ¡A la borsa! ¡Bien! 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 Bien, buenas tardes, a la B recommender de este partido Ilivense, Zalamia... Guareña, coronada... ...de desinostados. Se ha retrasado el partido unos 10 minutos por coincidir los pantalones y el azul es lo de Guareña, con lo de la universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, por Guareña en el minuto 16 de este primer tiempo, marca su segundo gol. Elipiense cero, Guareña dos. Gracias. Bueno, hay una falta ahora que va a sacar el equipo de Guareña. La portería defendida por Jaime. Estamos llorando 21 de partido de este primer tiempo. Guareña. Con el cuerpo de uno de los jugadores de Elipiense, Cornel. Guareña Elipiense. Guareña. 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 a ver el portero. ¡Bien, Jaime! Viene esta parada Jaime, el hombre, que no veía que hizo debutar a los 30 segundos. El segundo tiempo le va a forrecer, en teoría, el aire. El segundo tiempo le va a forrecer, en teoría, el aire. El segundo tiempo le va a forrecer, en teoría, el aire. El segundo tiempo le va a forrecer. El segundo tiempo le va a forrecer, en teoría, el segundo tiempo le va a forrecer. Vamos todos los, vamos todos los en el área de Guareña. Bueno, minuto 20 de partido, este es el segundo tiempo, cambio en la fila de Iliplense, un nuevo cambio en la fila de Iliplense. Bueno, pues Jaime, que está el hombre con el servilito 5, está cojeando con un golpe. Balón. No, 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 no. ¡Alguien! 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 Bueno, se demora... Ahí va a ir a la aire del teno... ¡Gol! ¿No? ¡Alguien! 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 ¡Gol de Iliplense! ¡Repetido! Tiene que vale por dos... ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 30 minutos de este segundo tiempo Enzalamiento Se retira Ale Lechogado Bantra en su lugar, Monitis ¡Bien! ¡Venga! ¡Bien, chicos! ¡De nuevo Jaime! ¡Ahí está el debutante esta tarde! ¡Jaime! 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 ¡Que te ha hecho venir para nada, socio! ¡Que es mentira! ¡Date la vuelta! ¡Contra los patrones! ¡Que está de broma! ¡De la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡No vaya! ¡No vaya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!